Amor, desde que tú llegaste Tú me cambiaste la vida por bien Tú me enseñaste a amar con tus caricias Y lo mejor que me ha pasado Es tenerte a mi lado Amor Yo le prometí a Dios Amarte para toda mi vida Me gusta llevarte detalles bonitos Amor Porque contigo mi vida es perfecta Amor Te amo como a nadie Te quiero porque quiero que tú seas El amor de mi vida Amor Te amo tanto como no te imaginas Chiquitita Amor Yo le prometí a Dios Amarte para toda mi vida Me gusta llevarte detalles bonitos Porque contigo mi vida es perfecta Amor Amor Te amo como a nadie Te quiero porque quiero que tú seas El amor de mi vida Porque tú eres un ángel Pase lo que pase Siempre estaré a tu lado No dejaré que nadie nos separe Porque te amo Porque te amo Amén.